Si ustedes siguen algún video de algún pedal que he compartido, Baletron, JHS, Straymon, no sé, cualquiera, pueden subirlo a Instagram ahí y obviamente me etiquetan. Importantísimo seguirme en Instagram. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Dacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver algo que hicimos en el video pasado que se trata sobre la guitarra acústica. Ya en este video pasado les dije que les iba a presentar un pedal para guitarra acústica. Obviamente este video no quiere decir que ustedes deban tener este pedal, pero es una muy buena herramienta que yo les recomiendo. Todo lo que yo recomiendo en este canal es porque yo lo he podido probar y porque honestamente, en mi opinión, está muy bueno. Y les voy a recomendar este pedal que yo creo que todos los guitarristas acústicos debemos tener y es este Baletron. Este pedal Baletron, ya hemos hablado sobre estos pedales. En mi caso yo tengo un Baletron MDR que es muy bueno para guitarra eléctrica que por cierto voy a hacer un video haciendo una pedalera económica para guitarristas eléctricos. Así que si quieren este video, denle like aquí y comenten aquí abajo. Este pedal, como ya saben, es de guitarra acústica y tiene tres cosas importantes que la guitarra acústica necesita cuando la conectamos directo. Básicamente una de guitarra electroacústica. ¿Qué cosas tiene este pedal? Tiene compresor. La compresión es importante para la guitarra electroacústica. Un preamp, por si de pronto la guitarra no trae o su preamp no es muy bueno. Trae un preamp y trae reverb, que es espacialidad. Vamos a probar obviamente este pedal. Vamos a probar cómo suena sin el pedal, o sea, directo a la consola y cómo suena activándole este pedal. Así que si quieren saber sobre este pedal, aquí vamos. Este pedal lo pueden conseguir en guitarras exclusivas o también en guitarras custom. Guitarras exclusivas para aquí en Colombia. Guitarras custom también hacen videos internacionales de aquí en Colombia. Así que vamos con el review de este pedal. Algo genial que tiene la Dapper Mini Acústic es que tiene una salida XLR balanceada. Sin embargo, también tiene una salida desbalanceada de un cuarto de plug. Tiene dos salidas prácticamente. Chévere poderla conectar aquí, sería lo recomendado. Tiene su entrada, viene obviamente con su propio adaptador y trae acá el tema de los audífonos para que ustedes puedan escuchar y puedan ensayar sin hacer tanto ruido. Esta es la Dapper Acústic y vamos a ver cómo se escucha. Listo amigos, aquí básicamente estamos con el Dapper Mini Acústic. Honestamente acá tengo mi guitarra, suena de esta manera. Ese es el sonido sin este pedal. Este pedal trae tres componentes importantes, compresor, preamp y reverb. El compresor básicamente lo que nos ayuda es a que las señales se ajusten un poco, digamos los picos que son bien altos los baje y algo que está así muy abajo lo suba de volumen. Prácticamente, obviamente comprime la señal. Tenemos una compresión no tan fuerte, la compresión más o menos a un 47%. Esa es la compresión, vamos a mirar sin compresión. Con compresión. Sin compresión. Sin compresión. Compresión. En el tema de la compresión vamos a usar un tipo de preamp. El preamp básicamente es como una fuerza que nos da la guitarra, nos da un color chévere del preamp, nos da ecualización, ganancia, varias cosas que en la guitarra acústica resaltarían muy bien. Sin preamp. Con preamp. Básicamente tenemos una ecualización muy suave. Y por último tenemos reverb, que es espacialidad sin reverb. Con reverb. Nos da esa espacialidad tremenda. Esa es. Vamos a ver. Sin nada, vamos a tocar un pedazo de una canción. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video